¿Hay acuerdo del Ejecutivo para que se haga cargo de las facturas de Luz, Gas y de toda la sede vecinal de la ciudad? Mira, nosotros a la ordenanza la votamos en contra. Como creemos que el presidente elegido por los vecinos del barrio tiene que tener una forma de demostrar que es una persona con conducta en el trabajo y en el manejo de los fondos que reciben. Inclusive no recibirían algo de 10.100 pesos cada dos meses porque aumentó la unidad tributaria. Creemos que por eso votamos la ordenanza en contra. Y creo que el Ejecutivo la va a vetar. Bien. O sea que, digamos, este es un costo. Si vos sos candidato a presidente tenés que tener la forma de conseguir esos fondos. Esto sería la postura, digamos. En realidad los fondos están dispuestos por ordenanza. Pero también es una forma de ver cómo el presidente del barrio puede manejar determinados fondos. ¿Por qué? Porque hay sedes que tienen su espacio. Y hay sedes que el vecino utiliza y ellos hacen un recurso con el cual pueden pagar la luz, pueden pagar el teléfono, pueden pagar la limpieza. O sea, y pueden hacer actividades que, a ver, necesitan colocar una ventana, una puerta, lo pueden hacer porque recaudan fondos. ¡Gracias!